Hola, bienvenido a mi canal, de nuevo aquí. Como ven, aquí tengo paliacatos, tres paliacatos. No sé cómo lo conocen en otro lugar, pero aquí le decimos paliacates. Y como estamos en un espacio, ¿no es? El grito de la independencia de México, pues yo voy a hacer una blusa sencilla y vamos a ver cómo me queda. Acompáñenme. 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 Aquí ya lo tengo con el bote de ropa, para que no se me despegue. Ya lo tengo, pues, de costurarlo. Voy a meter el elástico, un poco de un centímetro. Vamos a costurarlo, tirando un poquito el elástico. Ya, lo he hecho más, no mucho. Y, lo voy a pasar a dos lados. Así, y lo voy a volver a costurar. Así, hasta llegar a la esquina de México, y cortar el elástico o grande. ¡Vale! 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 Vale! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!